El maquillaje de Yanzu López es cortesía de Donatella Cosmetics. Dígalo aquí. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este, su programa. Dígalo aquí, José Pernalete y esta servidora, Yaxu López. ¿Cómo estás José? Buenas noches, Yaxu. Buenas noches, amigas y amigos televidentes. De inmediato vamos a establecer contacto con el alcalde de la ciudad de Sweetwater, el señor Orlando López, puesto que en horas de la tarde de hoy se presentó una situación bastante sospechosa ante la localización de un objeto el cual no estaba identificado cerca de la residencia de este mandatario local. Señor Orlando López, buenas noches. Le habla Yaxu López y José Pernalete desde acá, desde los estudios del Venezolano TV. Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches, Yaxu. ¿Cómo están? Buenas noches, oyentes. Alcalde, coméntanos un poco qué fue lo que ocurrió el día de hoy, sobre todo esa alarma que se generó por este objeto de magnitud importante que está o que colocaron en las adyacencias de su hogar. Bueno, un poquitico después de la una de la tarde, yo estaba almorzando hoy y me llama el muchacho que me corta la hierba, la grama de la casa, y me avisa que el driver de UPS estaba dejando unos paquetes y el nombre de que estaba en el paquete era alguien que se llamaba Jimmy Matute. Y el driver de UPS, obviamente, como me conoce, sabe que no vive nadie en esta casa que se llama Jimmy Matute. Y me llama. Cuando me ponen al driver de UPS en el teléfono, le explico que, obviamente, que esos paquetes no son para nosotros, y si los pudiera regresar a la persona que lo envió. A ese momento me explica que la dirección de envío es mi propia dirección y no tiene cómo mandarlo al que lo envió porque viene de mi propia casa. Obviamente, como estos paquetes no los mandé yo, ni los esperaba yo, le avisé al jefe de la policía, donde llamó a uno de los muchachos de la policía para que pueda ir a mi casa a investigar los paquetes. ¿Qué tenían los paquetes, alcalde? Bueno, llamaron primero a los oficiales con los perros narcóticos y después con los perros de bomba del condado. Los perros de bomba del condado no pudieron identificar los contenidos. Lo más sospechoso es que el paquete reclamaba que estaba enviado de mi propia dirección. Los policías llaman a UPS para ver de dónde fueron enviados los paquetes y resulta que fueron enviados originalmente desde Virginia. A este momento, ¿cómo? Precisamente para entender esto, es decir, esta empresa de encomiendas, ellos aseguran que ese paquete fue enviado desde su residencia, es decir, por alguien quien dijo que vivía en su casa. Correcto, esa es la conclusión mayor, que dice que fue enviado de mi residencia a mi residencia, pero cuando llaman a UPS, resulta que los paquetes fueron enviados desde Virginia. Ahora, ¿y qué contenían los paquetes? ¿Cuál fue la conclusión, alcalde? La conclusión fue que había ropa, efectos electrónicos. Esto se supo porque el equipo de bomba del condado vino, le sacó placa a los paquetes, determinaron que no era nada explosivo, abrieron los paquetes y entonces se dieron cuenta que esto puede ser una broma. Claro, una broma de muy mal gusto, alcalde, puesto que esta movilización, además de lo que representa, puesto que el escuadrón antibombas se mueve ante la sospecha de que existe un objeto explosivo o un artefacto explosivo que puede causar daño, además de la zozobra que puede generar esto colocado en tu propia casa, esto también representa un gasto. Este gasto, obviamente, va a ser sobrellevado por los bolsillos de los contribuyentes del condado. Esta broma tiene un costo elevado por parte de la responsabilidad y el precio que esto tiene. ¿Es así? Correcto, José. Esto fue, como decimos, una broma de muy mal gusto. Yo no sé si esta broma es de los adversarios políticos míos, pero mandar un paquete sospechoso que dice que está remitido de mi propia dirección a mi casa es una broma de muy mal gusto. Bueno, alcalde, agradecemos enormemente el que nos haya atendido. Le ampliamos la invitación para que venga el programa, sobre todo por lo que está ocurriendo en Sweetwater, en donde ya ahora también usted demandó al Consejo Municipal, cuando se esperaba que era el Consejo Municipal, que le iba a demandar a usted, ver qué tanto se ha avanzado en esta situación de presupuesto dentro de la ciudad. Estábamos conversando con el alcalde Orlando López, alcalde de Sweetwater, sobre esta situación que se presentó en horas de la tarde en su residencia. Un objeto no identificado, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero fue una broma que le cuesta dinero a los contribuyentes. ¿Tiempo de hacer pausa? Tiempo de hacer pausa, no se aparten, puesto que vamos a cambiar del alcalde de Sweetwater a otra ciudad bastante importante acá en el sur de Florida. No se aparten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!